Una noche más, te pido dar, a mi lado te quiera orar. Empieza la pasión, a brotar el sudor, ahora quiero, por favor, aguanto la tentación, la tentación. Es que cuando te veo, nena, no puedo aguantar, las ganas de tocarse chula, vamos a ver, bailando cuerpo a cuerpo, sudando, rozando y yo sigo inquieto. Por tenerte, y calentarte, bañándose el sudor en mi habitación, no enloquece más y vente conmigo, que no aguanto más la tentación. Una noche más, te pido dar, a mi lado te quiera orar. Empieza la pasión, a brotar el sudor, ahora quiero, por favor, aguanto la tentación. Una noche quisiera tenerte, y tu cuerpo poder yo tocarte, la oportunidad de acariciarte. Yo quiero besarte, quiero besarte más, acércate a mi cuerpo, nena, y no lo pienses más. Quiero tocarte más, en la intimidad, tú vas a pedirme más. Quiero besarte más, acércate a mi cuerpo, nena, y no lo pienses más. Quiero tocarte más, en la intimidad, tú vas a pedirme más. Una noche más, te pido dar, a mi lado te quiera orar. Empieza la pasión, a brotar el sudor, ahora quiero, por favor, aguanto la tentación. La tentación.